Pues Junts avisa a María Jesús Montero que dice una cosa y también dice la contraria, como bien saben todos ustedes, sin sonrojarse. Dice que si no cumple su pacto, game over. Pedusa fiscal, ministro Montero, si la fórmula para frenar el expolio de Cataluña, el expolio que ahoga Cataluña, es pasar del café para todos, al calimocho para todos, porque es más dulce, más divertido, pero igual de insolidario, ya le decimos que no. Junts dice no. Si esto va de calimocho fiscal, ustedes se están cargando directamente, unilateralmente, el acuerdo de Bruselas. Si se carga en Bruselas, game over. Y si no, explíquense. Explíquense bien. Hoy no lo ha hecho. Pero Cataluña no quiere más café y Cataluña no aceptará una oferta de calimocho fiscal. Desde hace un año estamos hablando seriamente, como adultos, de un avión. Un avión. Y ahora usted nos quiere vender un Seat 131 Super Mirafiori con alerón. Muy propio de Sánchez, ¿no les parece? El vender motos hasta a sus socios, ¿no? Si un día escribiera el libro de Goña Gómez el día de mañana, ¿no? Sobre las mentiras de su marido. Bueno, también propongo que lo haga el artista de su hermano por poner solamente un ejemplo.